Bueno, en la escuela trabajamos nosotros, yo soy profesora de formación ética y ciudadana, construyendo la ciudadanía responsable, surgió la posibilidad de trabajar la división de poderes. Entonces se trabajó en un proyecto interdisciplinario en el que denominamos construyendo saberes significativos desde las instituciones oficiales. Y bueno, con iniciativa de los alumnos empezamos a trabajar para este proyecto, conjuntamente con profesores de otras materias como marco jurídico y lengua y literatura. Ahora los alumnos han mostrado mucho interés. Sí, les interesa, les gusta, aparte de toda la información conceptual que podamos manejar desde los distintos espacios curriculares, también vemos las capacidades estas de oralidad, de escritura, o sea, porque ellos más allá de sacar y recabar información, tienen que trabajar sobre un informe final, o sea que tienen mucho para hacer todavía. La verdad que un gusto recibir a más de 50 jóvenes de la ENED 1 de nuestra ciudad. Agradecer a la directora de obras particulares, a la arquitecta Mariana Franco, quien también ha venido. La idea es hacerles conocer lo que es institucionalmente el Consejo Deliberante, estos jóvenes, las distintas temáticas, las distintas materias que trata el Consejo, cómo se aprueban las normativas, pero también focalizarlo en relación a sus estudios, a lo que es la construcción, puntualmente hacer hincapié en lo que es el código de edificación de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el código de planeamiento urbano. Así que realmente es un gusto poder recibir a los jóvenes que se han mostrado muy interesados, han llevado a cabo, han hecho varias preguntas, sacándose las dudas que me parece que es fundamental y de alguna manera acercar el Consejo Deliberante, en este caso a los jóvenes. Así que desde ya saludar a los directivos del ENED 1, saludar esta iniciativa y por supuesto decirles al resto de los colegios que el Consejo Deliberante está a disposición para poder avanzar en tratamientos iguales.